¡Hola alternos! Bienvenidos a una nueva edición de Off The Record. Yo soy Vania Thais. Y yo soy Claudia Solimano. Y hoy les tenemos una nota sobre las canciones de nuestra infancia. Cintia y Félix han preparado esta nota para ustedes. Así que vamos a verla. ¡Vamos! Un montón de canciones, pero más que todo la canción El Sapito, que la hablábamos en mi colegio, en los balcones, desde el colegio todavía. Con mis amigas la bailábamos un montón. Esa canción en la que más me acuerdo. Era demasiado gracioso, ¿no? Todo el mundo lo bailaba. En el colegio, en las fiestas, en los quinceñeros. Hasta ahorita. Exacto. Con coreografía incluida. Claro. Toda la coreografía la sabíamos. Para abajo, para arriba, 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 arriba. Lo bailaba genial porque agarrabas y te metías a las fiestas infantiles. Claro. Te venía la animadora. Un prototipo de María Pío, ¿no? Baila así. Exacto. Y todo claro. Y te armaban tu sorpresita y dices, ¿Quién mejor baila? La mayonesa. Sí, sí, sí. Y todo el mundo dejaba bailar así. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había probado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa. Pero una de las canciones que recuerdo es, por ejemplo, la serie G. Muy interesante. O sea, muy chévere. Agarrar y bailar con tus amigas. Y hacer el pasito que creo que todos saben, ¿no? Exacto. Muy interesante. Ah, bueno. Me acuerdo haber bailado esta de las manos. Esto de los bonilas. Me acuerdo que con la familia, o sea, de hecho, siempre te mandan como que... Ah, ya. Yo me acuerdo que era la que siempre bailaba. Entonces, este... Me mandaban a bailar a Che Bahía, ¿no? Me sabía todos los pasos, esto. Este... Nunca he tenido ningún roche así, pero... O sea, siempre me bailaban a bailar con mi prima, así. Por favor. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Y como las gorillas. Uh, 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 uh. Todos caminamos. Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Y como las gorillas. Uh, 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 uh. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado la nota. No se olviden de entrar a www.alternotv.com Y buscarlos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram y Spreaker. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así que nada, cuídense mucho. Chausito. Chau. Chau. Chau.